Otra cometa más se va perdiendo en el cielo Otra ola que se va al tocar al suelo El viento se calmó que nadie lo levante Y aquella habitación que alguien la cae Cuánta gente pasó y no me di ni cuenta Cuánto ocultó el reloj que te sacó de mí Cómo pedí la cruz si yo no se di apuestas Tanto esperé que tú me dieras la vuelta Me dieras la vuelta, me dieras Y me abrazarás tanto Que no dejarás aire entre tú y yo Que nos rindiera Y en medio del impulso aquel verano nos hiciera Volviera a amanecer contigo aquí dejando huella La vida se empeñó en ponernos de frente Nevo en otra estación donde aún no llegué Y te mentí, lo sé, la duda se me clava Cuánto esperé que tú me dieras la vuelta Me dieras la vuelta, me dieras Y me abrazarás tanto Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú y yo Que nos rindiera Y en medio del impulso aquel verano nos hiciera Volviera a amanecer contigo aquí dejando huella Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú y yo Que en medio del verano no hubiera Que nos rindiera Y en medio del impulso aquel verano nos hiciera Volviera a amanecer contigo aquí dejando huella Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú y yo Y en medio del impulso aquel verano Y en medio del verano no hubiera aire que nos rindiera Volviera a amanecer contigo aquí otra vez Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú y yo Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú y yo Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú y yo Y me abrazarás tanto que no dejarás aire entre tú y yo Gracias por ver el video.